En la serie Hoy voy a cambiar, se contó la tormentosa vida de la cantante Lupita D'Alessio, una historia llena de adicciones, violencia, abandono y más. Ernesto, su hijo, platicó en exclusiva para hoy que a su edad de 16 años decidió cambiar su forma de pensar y que ahora como padre de familia trata de que sus hijos no sufran como él. Yo desde muy chiquito supe en una de las etapas muy difíciles de mi vida que yo tenía la capacidad, que no me gustaba lo que yo estaba viviendo en ese momento. De aceptar quiénes eran mis papás, de amar a mis papás, sí, pero que la circunstancia que yo estaba viviendo no me gustaba. Y de alguna manera a esa edad pensé que yo tenía la capacidad de cambiar mi circunstancia de vida. Fue cuando mi hermano Jorge pasó una etapa, un momento muy difícil que se vio en la serie y estuvo a punto de morir, tuve que cambiar mis pensamientos y cuando cambié mis pensamientos cambiaron mis hábitos. Como papá te puedo decir que uno no nace sabiendo ser papá, lo sabemos, es una frase que suena de cliché, pero es cierto, he cometido muchos errores. A veces soy demasiado rudo con alguno de mis hijos, pasan cinco minutos y digo, ¡chin, no puede ser! Pero ¿sabes qué es lo que hago? De verdad, voy con alguno de mis hijos, sea Jorge, Sara, Priscila o Juan Mateo y si yo sé que me excedí, voy, lo tomo de las manos y le digo, ¡perdóname! ¿Tú sabes el ejemplo que es eso para un niño? Que tu papá vaya y te diga, ¡perdóname! Lo que hice, la forma en la que te llamé la atención, no está bien. En cuanto a su matrimonio con Charito Ruiz, asegura, va de maravilla, pero no todo ha sido color de rosa en sus 10 años de casados. Puedo decirles que mi esposa y yo hemos tenido muchas batallas y que las hemos librado, pero porque nos amamos, porque el amor no son maripositas en la panza. El amor es cuando hay una situación muy, muy adversa, tú dices, aquí me quedo y lo resuelvo y no me voy de la casa. Para hoy, Arasaldiva.